Con éxito se llevó a cabo la Donatón organizada por la Alcaldía de Valledupar para apoyar a los damnificados por el invierno en la región. Cientos de vallenatos se reunieron en el Parque El Viajero y donaron víveres, artículos de aseo y ropa. Entre las donaciones se contaron múltiples alimentos no perecederos como arroz, pasta y atún, además de artículos de higiene personal. El inventario de las ayudas recolectadas fue el siguiente, 1.010 bolsas de arroz, 1.138 paquetes de pasta, 225 botellas de aceite y 223 latas de atún. También se recibieron 564 unidades de sal, 78 bolsas de azúcar y 104 barras de chocolate, entre otros alimentos esenciales que garantizarán un complemente alimentario para las familias en medio de la emergencia. Por otro lado, los aportes en artículos de higiene personal y ropa también fueron significativos. Llegaron 371 cepillos de dientes, 268 para adultos, 103 para niños, 159 rollos de papel higiénico y 64 unidades de toallas higiénicas. Asimismo, 10 bolsas de ropa para hombres, mujeres y niños, junto con 10 cajas de juguetes que indican habrá apoyo integral a los damnificados. Bueno, quiero agradecerle primero a Dios, a la gestora social, a la oficina de gestión social, de gobierno, de riesgo, a toda la administración municipal, pero sobre todo a la comunidad vallenata por este apoyo, por este respaldo. Hoy nos necesitan nuestros hermanos que están sufriendo por el invierno y muchas gracias por haber sido tan solidario, por haber llegado y tocado su corazón y entregarnos estos elementos que vamos a donar en las próximas semanas. Hoy estuvimos aquí en el Parque del Viajero, pero seguimos recibiendo donaciones. Si no alcanzaste a venir hoy, puedes ir a la oficina de gestión social en la alcaldía municipal y ahí te recibiremos tu donación. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.